Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muchillos! ¡Adelante, trivina, adelante! ¡Ya, quinto, quinto! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Mamá, mamá, mamá, tú, vas! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Den metro! ¡Den metro! ¡Mamá, mamá! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!